El Asensor Protagonista Tiffany Godfrey Y Robert Prescott 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 Está todo apagado Si estuvo aquí se fue hace mucho tiempo Vino aquí y no se habría ido sin llamar Siempre lo hace para que mamá no se preocupe ¿A qué vienes solo aquí en la noche? Es un expedimento ¿Otro más? Mi padre, el científico loco No le digas así Es una verdad ¿Recuerdas el juego de química que me dio en Navidad? Se puso a jugar con él Y voló la mitad del zóptano Se lo recuerdo ¿Hace cuánto que empecé el juego con esto? Desde que te fuiste de la casa Cerró la fábrica Y después se empezó el experimento Y después se empezó el experimento ¿Qué quieres dar de comer al mundo? Estás trabajando en un proyecto Para tener comida Barata y abundante Para alimentar a millones Tú estás tan loco como él ¿De qué quieres dar de comer? Empezamos el límite Cuando salimos el rapporto Estás trabajando en un proyecto Pod disgustador Sí, ya está Pensamos lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se tiene que ir a mano abajo? ¡PAPÁ! No se puede manejar un experimento sin atenderlo durante semanas o meses. ¡PAPÁ! ¡PAPÁ! ¿Qué es una rata? ¡Mira muy bien! No puede decir, pero lo oí, ¿crees que el viejo esté criando una raza de los gatos? ¿Para qué? No lo sé, dímelo tú. Tú eres el experto en científicos locos. ¿Podrías darles una lección a los gatos? ¡Qué gracioso! No lo sé, dímelo. ¡Mira! No lo sé, dímelo. No lo sé, dímelo. ¡Suscríbete al canal! Puedes decir, pero así es. Es un gato. ¡No! ¿Qué decen de este tamaño? Aquí sí. ¡Papá! ¡Papá! Debería haberlo criado aquí. Sí, lo alimentó y creció. ¿Qué les puedes dar a los datos y ratos para que crezcan de este tamaño? Un alimento superperfecto. ¿Qué es? Un perro. Más grande aún. Más grande aún. ¡Suscríbete al canal! Quiero ver bien esta granja secreta donde papá ha criado una raza de monstruos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.